¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 los demás, sin contar las redes de tráfico de mujeres bestiales y terribles en fin, porque una de esas cosas de las que no se hablan es de las personas que desaparecen y de los niños y las niñas que desaparecen en Occidente y en América Latina como no se habla del tráfico de órganos tampoco, son de esos temas completamente, o sea, están ahí debajo en la sociedad, por ejemplo en España ahora mismo, ¿cuántos desaparecidos hay? que no se sabe nada de ellos, una parte muy importante es verdad que es gente que se ha marchado es decir, que simplemente ha querido desaparecer, pero es que hay gente que ha sido desaparecida y todo eso está ahí como tapado, ¿no? Las mujeres jóvenes que desaparecen y que son incorporadas a arenes en la práctica de países árabes y que ya nunca más se vuelve a saber de ellas el cuidado que hay que tener si uno tiene hijas y chicas pequeñas tener muchísimo cuidado con ellas, muchísima precaución porque existen esas mafias de trata de mujeres, en fin, hay cosas que pasan que son muy graves y que están ahí, tapadas porque ahora lo importante es que Albert Rivera, eso dice el país suba de votos Ah, vaya por Dios, mira Me han enviado una portada maravillosa no sé si las ha visto usted No, no creo del diario El Mundo que era buenísima porque se ve la portada del diario El Mundo del... no, fíjese fíjese que cosa más chula del día domingo 3 de septiembre de 2017 Sánchez y Rivera aconsejan a Rajoy que no aplique el 155 Portada de hoy del país Ciudadanos ya se coloca a la altura del PSOE y dice el texto La firmeza de Ciudadanos frente al desafío independentista de la Generalitat ha disparado las perspectivas electorales Es decir, el día 3 de septiembre publican que Ciudadanos y el PSOE le dicen a Rajoy que no son partidarios ni del 155 pero hoy resulta que la firmeza de Ciudadanos frente al desafío independentista ha disparado sus expectativas electorales Una de las dos cosas no son verdad Y sin embargo Ciudadanos ha aparecido como el Adalí del 155 frente a cualquier otra Fíjense que Ciudadanos es curioso ¿no? Porque ¿qué es Ciudadanos respecto al Partido Popular? Respecto a las cosas que a nosotros por ejemplo nos interesan desde el punto de vista programático ¿no? Sí Es decir ¿qué le hemos reprochado nosotros al Partido Popular estos años? Le hemos dicho oiga la ley del aborto ustedes no la han no la han echado para atrás Se puede enumerar o sea política fiscal confiscatoria ley del aborto consolidada ley de matrimonios homosexuales consolidada ley de memoria histórica consolidada hoja de ruta con eta consolidada Correcto ¿creen ustedes que el partido político llamado Ciudadanos haría algo diferente en todos estos temas? No Es una renovación higiénica de lo mismo Vale Pues eso es lo que hay Es decir que nuestra expectativa mejor es que estén unos señores que no cobraron sobres sobresueldos que no tienen gente imputada por el momento pero que van a hacer la misma política que es una política de izquierdas de izquierdas que es una política desde el punto de vista de la fiscalidad confiscatoria también porque es que además no hay otra forma de sostener esto de la instrucción del Estado en lo privado absolutamente intrusiva y desde el punto de vista del modelo antropológico del derecho a la vida el derecho a la libertad lo mismo exactamente lo mismo entonces bueno pues cambiaremos de gente los mismos perros con distintos collares y usted dirá no pero en el asunto nacional han sido mucho más claros que el PP bueno según y como es decir el combate de ciudadanos en Cataluña es de justicia reconocerlo pero sin duda nosotros lo reconocimos aquí muchos años exactamente conviene leerse el programa de ciudadanos a ciudadanos no le molesta que se vacíe España le molesta que se vacíe por abajo por arriba no y no hay partido más partidario valga el retroécano de la disolución de la soberanía nacional en instancias transnacionales que ciudadanos eso es lo que significa Europa y eso es lo que significa por ejemplo que en la manifestación de Barcelona la gente en la calle grite viva España y la gente de la tribuna grite viva Europa y eso es lo que significa por ejemplo que hoy la hermana de Cebrián o ella no me acuerdo la hermana de Cebrián de los cebrianes de toda la vida fustigue al español que saca la bandera como una cosa pues eso como que como de Alfredo Landa ¿verdad? corriendo en calzoncillos por una playa de Benidorm o sea es tremendo luego le echar esto es la culpa a Rusia del del separatismo catalán por favor ya veis 40 años engordando en la bicha y cobrando de ella y pero sobre todo que no haya un español patriota que es una cosa muy de muy vamos a empezar el anuncio en caceta.es un reloj vamos a poner un reloj porque ya hace 8 años que el tribunal constitucional tiene un recurso contra la ley del aborto y no ha sido capaz de emitir un fallo ¿vale? entonces como estamos hartos cansados de que el tribunal constitucional se deprecie se depaupere se degrade a sí mismo actuando de esa manera tan vergonzosa tan vergonzante le decimos al tribunal constitucional que nosotros le vamos a recordar a los ciudadanos a todos los que vengan a nuestra casa a vernos a mirarnos y tal que no son capaces de sacar una ley que por cierto no admitió medidas cautelares para evitar que se produjeran lo que se ha producido desde entonces que son casi un millón de niños muertos en el vientre de sus madres casi un millón de personas que ahora algunos de ellos tendrían 8 años 7 años 6 años 5 años que serían españoles como nosotros que tendrían un proyecto vital que estarían disfrutando de este sol maravilloso de esta luz de la meseta madrileña o de cualquier otra parte del mundo esos seres humanos a los que se les ha impedido nacer y se les ha matado de diversas maneras lo son en cierta medida también porque el tribunal constitucional español no ha sido ni siquiera capaz de emitir un fallo diciendo tienen derecho a protección jurídica los que todavía no han nacido tienen derecho a protección jurídica tal como lo prevé la convención internacional de derechos del niño de 1953 bueno y tal como lo dice la propia naturaleza de las cosas no se puede que algo está vivo pues no hay que matarlo bueno pues eso es lo que estamos pero eso es el típico tema que a todo el mundo no es que le dé igual es mucho peor es que no quiere saber nada es que no quiere saber nada no quiere ni oírlo hablar habrá gente ya que ahora que estamos hablando de esto habrá dicho desconecto desconecto esto no interesa esto es una tontería voy a pasar a 13TV mejor eso no le van a plantear problemas de ese carácter en fin bueno nos quedan dos minutos así que uno para recordar que bueno ay no para Trump nada no le tienes a dejar nada a Trump pobre Trump luego vamos a examinar como está la cosa de toda la historia de los presidentes americanos desde el punto de vista económico con un 30% de crecimiento de la bolsa en fin y todo lo que puedan leer de Trump sigue siendo malo no importa es impresionante por eso hay que leer la gaceta por eso hay que leer la gaceta luego vamos a hablar de lo que está haciendo en Manila ahora Trump no pero era para saludar muy cordialmente a los amigos del cuartel general del ejército que me han contado esta mañana que nos ven todas las noches hombre así que un abrazo muy fuerte muy bien este fin de semana salía para el Líbano mi unidad la brigada 11 al Líbano la mía es la América 66 de Pamplona mira en este momento sería un teniente de esa compañía un poquito mayor ya bueno teniente desde el punto de vista auditivo la segunda el club de amigos de intereconomía que es muy importante que se acuerde usted todos los días llame no puedo creer que haya gente que todavía no nos ha llamado realmente sí porque le da como cosa creen que es fácil sostener esto y les necesitamos mucha gente nos para por las calles yo les digo de verdad apoyen aunque sea con un poquito para que sigamos adelante los medios de comunicación libres solo son posibles por sus espectadores por sus oyentes si no no son posibles créannos no son posibles un ejemplo un ejemplo la manifestación de este sábado en Valencia 50.000 personas en Valencia es una barbaridad bueno todo el mundo callado quien cree que movió esa manifestación quien cree que apoyó esa manifestación que medios se pusieron al frente de eso para apoyar a esa gente que tienen también voz pues sobre todo intereconomía claro y luego tendremos a Cristina a seguir por teléfono para que nos cuente como fue como fue el asunto en fin por eso es importante apoyar la voz que usted le representa ya que en la política parece que es imposible pues en la comunicación debería debería serlo bueno ayúdenos llamen al club de amigos vayan llamando durante todo el día a cualquier hora que les responderán y estén con nosotros estén con nosotros yo creo que es un tema social vamos a decir quiero que haya una voz es un tema de supervivencia diferente claro sí señor y muchas gracias a los que lo hacen que son muchos 916162464 usted ya me pregunte ya verá como le interesa gracias muchísimas gracias hasta pronto hasta mañana si Dios quiere hasta mañana si Dios quiere